En la derrugada, ambos conductores fueron trasladados desde la comisaría de San Juan de Lurigancho a un módulo de la fiscalía en el mismo distrito. En las próximas horas, el fiscal que investiga el caso decirá si denuncia a los involucrados por el terrible accidente. Durante su traslado, ambos conductores guardaron silencio. Gracias.